La Fórmula 1 tuvo su primera gran bomba la semana pasada con el anuncio de la desvinculación de Wenter Steiner al mando del equipo Haas. Esto hace repensar las fichas del equipo estadounidense. Algunas diferencias con Gene Haas, los resultados que no acompañan, incluso la máxima exposición ante las cámaras, más precisamente en Retus Uruguay, pudieron haber hecho que el vaso se colme cada vez más y que haya terminado con este desenlace. Les damos la bienvenida a un nuevo video para grande premio en español. Aunque algunos equipos ya están develando sus fechas de estreno, están adelantando los diseños de sus autos, el año 2024 arrancó con la gran bomba del equipo Haas, con el despido de quien fuera su jefe desde su concepción en Fórmula 1, Wenter Steiner. Para muchos, algo completamente sorpresivo. Y para otros, la crónica de un final anunciado. El equipo Haas no venía teniendo resultados muy destacados, especialmente en los últimos años. Y parecía que la Fórmula cambió más de una vez y aún así todo no ha logrado destacarse. Tenemos que recordar que en los pocos años que llevan en la Fórmula 1, lo más destacado que hicieron fue en el año 2018 cuando terminaron quintos en el campeonato. Aún así todo no han logrado ni podios ni victorias en lo que va de su vida dentro de la máxima. Tenemos que recordar que, por ejemplo, ya habían apostado a pilotos novatos, como fue, por ejemplo, con Nikita Mazepin. Y Mick Schumacher. Y aún así todo terminaron últimos en el campeonato. Y luego volvió a suceder lo mismo con pilotos más experimentados, como Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg. Justamente en un año bisagra de la Fórmula 1, con un nuevo reglamento que muy pocos equipos lograron entender. Parecía que los resultados, el auto, la ingeniería, nada acompañaba al equipo Haas. A la par que se estaban haciendo medianamente conocidos. Pero no justamente por los resultados, sino por lo que veíamos en la serie de Netflix alusiva a la Fórmula 1 Drive to Survive. Justamente Steiner se convirtió en uno de los personajes más pintorescos dentro de este documental reality ficción. Que muchos actores de la Fórmula 1 han afirmado que estaba muy ficcionalizado y forzado y que no representaba realmente lo que sucedía dentro del mundillo del F1. Pero aún así todo, Steiner se empezó a ser conocido y empezó a ser querido. Pero por lo que se veía en las cámaras. A la par, los resultados no acompañaban. Y esto parece que no le gustaba tanto a Gene Haas. El dueño del equipo, obviamente. Igual, hagamos un recap al respecto de Gene Haas. Porque él viene de tener un equipo en el NASCAR. Y sabemos que la concepción del automovilismo en Estados Unidos está más alineada al show business. Ya hemos hablado del automovilismo fast food en su momento. Y la intención de la Fórmula 1 es desembarcar con mayor fuerza en los Estados Unidos. La incorporación de un piloto estadounidense. La incorporación de un equipo estadounidense. También es parte de los planes del F1 de caerle bien al público norteamericano. Aunque percibe el deporte desde otra manera muy diferente a lo que hacen, por ejemplo, los fans europeos. Entonces, Haas como equipo podía convenirle a la Fórmula 1 para desembarcar en un mercado diferente. Pero aún así todos los resultados no los acompañaron. Más probando a ensayo y error cómo podían lucirse y salir del fondo de la grilla. Haas es un equipo chico. Durante mucho tiempo llamado el equipo B de Ferrari. Y que aún así todos no se han podido lucir en pista lo suficiente. En 2023, en la última temporada, terminaron últimos en el campeonato. Y esto parece que fue la vueta que colmó el vaso. Obviamente, la salida de Steiner del equipo causó impacto en otros equipos. Como por ejemplo Helmut Marko. Que declaró que la intención de Steiner era comprar acciones dentro del equipo Haas. Y que esto no le gustó mucho al dueño, a Jin. Entonces, ya vienen sucediendo varias cuestiones que terminaron en el despido de Steiner del equipo. Ahora, vamos a ver qué es lo que va a suceder con Haas para el año próximo. Porque ya se sabe que quien está ocupando su rol provisoriamente, o gran parte de sus tareas en su rol, es a Shao Komatsu. Un experimentado que ocupaba el puesto de director de ingeniería. Komatsu tiene experiencia en equipos. Comenzó en la Fórmula 1 con el ya extinto British American Racing. Con el equipo VAR. Después pasó a Renault. Después pasó a Lotus. Y se integró al proyecto Haas desde su concepción. En 2016. Junto con Steiner. Así que, ¿quién mejor que Komatsu para ocupar el cargo de Steiner? Siendo que conoce toda la parte de ingeniería. Y por ahí les puede llegar a dar la clave para tratar de salir del fondo de la grilla. Veremos qué sucede en general con el mundo de la Fórmula 1 en 2024. Porque tuvimos el dominio aplastante de Red Bull. Pero pareciera que los equipos han tenido sus aprendizajes. Y puede ser que vuelvan a darle pelea. Y que no haya tanta hegemonía de Red Bull. Pero eso depende de lo que suceda en las 24 fechas que componen el campeonato 2024. Y recordá que en la previa de las 24 fechas que componen el calendario. También podés suscribirte al canal de Grande Premio en Español. En donde analizamos y hablamos de todas las novedades en torno al mundo del deporte motor. Especialmente a la Fórmula 1. Antes de empezar la temporada de Fórmula 1. Estate atento a los videos que vamos a estar subiendo. Para que estés siempre al día. Y dale a la campanita que te va a estar avisando YouTube. Cuando es que subimos un nuevo video. Mi nombre es Barcho Mencioni. Y esto ha sido otro video para Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!